Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor. La revista de salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos encontramos en las afueras de la Organización para Estudios Tropicales en la Ciudad de la Investigación. Y bueno, quizá nunca nos hayamos puesto a pensar la relación entre la arquitectura y la salud. No se trata solamente de diseñar hospitales, sino de todo lo que tiene que tomar en cuenta un arquitecta o un arquitecto cuando diseña una casa o un lugar de trabajo y puede afectar y relacionarse con el bienestar de las personas que van a estar ahí la mayor parte del tiempo. Es decir, aspectos como facilidad de acceso, facilidad de movimiento, comodidad. Y de eso vamos a conversar el día de hoy, sobre los espacios adecuados para la buena salud. Es por esta razón que está con nosotros María de los Ángeles Barahona Israel. Ella es arquitecta, graduada de la Universidad de Costa Rica, doctora en arquitectura por la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Es docente e investigadora en la carrera de arquitectura de la Universidad de Costa Rica y en la maestría académica en estudios interdisciplinarios sobre discapacidad. Ella ha sido profesora invitada de la Universidad para la Paz y exfuncionaria de la Defensoría de los Habitantes de la República. Bienvenida, María de los Ángeles. Muchas gracias. Bueno, hablemos un poco para iniciar de la relación entre la arquitectura y la salud. ¿Cómo cree usted que se unen estas dos áreas? Bueno, creo primeramente que hay que mencionar que todo lo que es la arquitectura, tanto el ambiente construido como el ambiente natural, tiene una relación directa con la salud y la salubridad en general de los pueblos, de las ciudades, de las regiones. También es muy importante mencionar que hay una relación, si lo vemos a nivel macro, hay una relación entre los aspectos sociales, culturales y físicos. Esto para enmarcar lo que es, por ejemplo, las ciudades y la vivienda en sí. Posteriormente, pues se puede entonces hablar sobre estrategias de planificación urbana, planificación social, diseño urbano e integrando ya lo que es específicamente el diseño del espacio construido o el diseño de las viviendas. Sí, básicamente se tiende a trabajar hacia esa visión de bienestar, de comodidad para las personas. ¿Y cómo influyen las características, por ejemplo, de la vivienda en el estado de la salud de las personas? Primero hablemos de vivienda. Muy bien, cómo no. Influye en la relación que tiene que ver con aspectos de ventilación, de iluminación, del ruido, aspectos de los materiales de construcción, el uso de esos materiales. Todo eso influye en la salud de las personas, con respecto, por ejemplo, al bienestar, de la, por ejemplo, la respiración de las personas, prevenir enfermedades como alergias, ¿verdad?, que tienen que ver mucho, por ejemplo, con el diseño de la vivienda para la iluminación y la ventilación de la vivienda. ¿Todo eso se considera cuando se diseña? Sí, eso y más. Ok. Sí, por ejemplo, ¿qué efectos tiene, por ejemplo, que la casa sea muy oscura? ¿O cómo lo ven ustedes en términos, por ejemplo, de iluminación o, por ejemplo, de humedad o del lugar? ¿Cómo afecta eso? Sí, tiene mucho que ver. El arquitecto o la arquitecta cuando diseña, ¿verdad?, tiene que conceptualizar su diseño y plantear estrategias de diseño para que la iluminación, la entrada de luz, el control de esa luz, de la claridad en general o de la oscuridad, ¿verdad?, que traiga bienestar. También tiene que ver con la ventilación, el control del aire, con la acústica, ¿verdad?, dotar de la vivienda de una acústica recomendable para poder estar o desarrollar sus necesidades generales como seres humanos. Bueno, ¿cuáles características deberían tener las casas o los lugares de trabajo para facilitar el bienestar de las personas? Si usted tuviera que enumerarlas. Bueno, en general lo que se busca es el bienestar, por supuesto. Varía mucho dependiendo de la vivienda, ya que, como dije anteriormente, es importante lo que es los aspectos sociales, culturales y físicos. Sin embargo, es primordial, ¿verdad?, se debe contemplar prioridades como es el control del ambiente natural, por ejemplo, el tipo de materiales de construcción, el gruesor de las paredes, la ubicación, la ubicación de la vivienda con respecto al asoleamiento, la ventilación, de a dónde vienen esos aspectos, ¿verdad?, esos elementos naturales para favorecer, por ejemplo, una percepción también, cómo percibe, cómo utiliza el espacio el habitante en esa vivienda. Es muy complejo, es muy complejo, y el arquitecto debe de saber manejar esa complejidad en los diferentes niveles, ya sea estructurales, hablamos de seguridad también, ¿verdad?, hablamos de bienestar, por ejemplo, el bienestar social también, psicológico también es muy importante. Bueno, creo que es una realidad muy compleja la que se enfrentan ustedes como profesionales. Bueno, y necesitamos hacer una primera pausa con este tema y ya regresamos para conversar acerca de la arquitectura para todos. Continuamos en Vivir Mejor, el día de hoy nos acompaña la arquitecta María de los Ángeles Barahona, docente e investigadora en la carrera de arquitectura de la Universidad de Costa Rica y docente en la maestría académica de estudios interdisciplinarios sobre discapacidad. Bueno, en el segmento anterior hablábamos sobre las características que se consideran en la arquitectura para llevar a cabo proyectos constructivos, para llamarlo en un sentido más amplio. Pero ahora, ¿qué significa arquitectura para todas y todos? ¿Qué incluye ese concepto? Sí, este concepto incluye lo que llamamos el diseño universal. Específicamente, el diseño universal se orienta hacia dotar un espacio construido y natural que ofrezca diversidad de oportunidades y capacidades para la integración y la inclusión de todas las personas dentro del ambiente construido y natural. Por ejemplo, cuando se toma estos aspectos que se toman en cuenta al diseñar una casa, ¿cómo se pueden maximizar en beneficio de las personas? Y considerando la arquitectura para todos. Sí, ¿cómo no? Ese es el enfoque que se debe de tomar. Es una arquitectura no para unos, específicamente, con todas sus capacidades o todas sus actividades completas, sino que una arquitectura que le permita a todas las personas desenvolverse apropiadamente, integrarse dentro de la sociedad, poder integrarse dentro del espacio urbano, dentro del espacio laboral, dentro del espacio socioeconómico. Yo creo que antes de entrar en el espacio laboral, que creo que es un aspecto importante porque pasamos muchas veces, muchos días, muchas horas al día ahí, yo quisiera que habláramos de plantas, mascotas, ubicación de los muebles, este tipo, a favor de la salud. Bueno, en general, la arquitectura se orienta hacia el diseño para todos y incorpora lo que es el paisaje. Por ejemplo, la vegetación. Hay una relación muy directa del ser humano con el espacio natural. Creo que se sabe que la persona necesita de esa integración con lo natural. Entonces, dentro de la vivienda, pues, también podríamos o debemos de incorporar parte de ese paisaje natural, como son los árboles, las flores, todo lo que es verde, ¿verdad? Y luego, todo esto trae beneficios a nivel psicológico. ¿Se puede empezar a mejorar un espacio interno en cualquier momento? Sí. ¿Qué tenemos que considerar en relación a las adaptaciones? Por supuesto. Todo espacio se puede mejorar, se puede restaurar, se puede remodelar, dependiendo de sus intereses y hay estrategias específicas para realizar eso. Tenemos herramientas, como te dije anteriormente, propias del diseño, propias del uso de los materiales, propias del manejo, por ejemplo, de las aperturas para integrarnos con el paisaje, con lo natural y ya propiamente el diseño interno y el acomodo, digamos así, del mobiliario, de los espacios requeridos. Por ejemplo, el diseño de algo primordial, como es el servicio sanitario y todos los requisitos. Preguntas, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a una situación de que alguna persona de nuestra familia tuvo una situación particular, no sé, se cayó, se fracturó y ahora el baño, ¿verdad? Ni siquiera pasa por la puerta porque nunca se consideró, no necesariamente hablar de una discapacidad permanente o de un adulto mayor, pero eso tiene que ver con bienestar. ¿Cómo no? Es sumamente importante. Que a veces no lo consideramos al principio cuando construimos nuestra casa, ¿verdad? No, yo creo que hay una falta de información con respecto a los requisitos. Usualmente, de lo que se fijan, la mayoría de la gente es de los aspectos económicos o de los aspectos en general de función, pero hay que analizar y... También muy estéticos, ¿no? Nos fijamos también mucho como en la parte... También. Que se vea como muy bonito, pero a lo mejor en la parte funcional. Exactamente, sí. Entonces, de lo que se trata es que el espacio le brinde todas las condiciones necesarias y apropiadas para que la persona se desenvuelva de una manera libre, lo que llamamos, que desarrolle una vida independiente por sí mismo y eso se debe realizar en ambientes que respondan positivamente a esas necesidades. ¿Eso incluye gradas, la altura de los muebles, el fregadero? Sí, incluye todo dentro del espacio. Por supuesto, hablamos de la accesibilidad, ¿verdad? De las rampas, de la accesibilidad a nivel vertical también, no tanto, no solo horizontal, sino a nivel vertical, el uso de los ascensores. Hoy en día que el desarrollo urbano está creciendo mucho, ¿verdad? Vale, el conglomerado urbano requiere de estructuras verticales de vivienda, entonces se debe facilitar por medio de la accesibilidad vertical. Realmente muy interesante. Y bueno, ya ahora para el bloque que viene, quisiera hablar propiamente de lo laboral, de los espacios en el trabajo. Y bueno, necesitamos hacer una segunda pausa y por favor, continúo con nosotros. Ya regresamos. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, soy profesor de Educación Física, trabajo en la Unidad de Promoción de la Salud. Hoy vamos a explicar cómo se usa la escaladora en los circuitos biosaludables. Para entrar a esta máquina es importante hacer los siguientes pasos. Lo primero que tienen que hacer es agarrarse el tubo, después subir la pierna y después aquí arriba tiene una agarradera, entonces ahí pone la mano. Después nos agarramos del tubo del otro lado, subimos la pierna y de la agarradera de arriba. Ahí ya estamos dentro de la máquina y evitamos que la máquina se vaya del otro lado. Haga el movimiento para atrás como para evitar que se haga esto. En esta máquina vamos a trabajar más que todo el tren inferior, donde trabajamos el cuádriceps y los glúteos. Y el movimiento es el siguiente. Las manos más que todo lo que hace es con un poquito de estabilidad. Y vamos a evitar que la máquina golpee completamente al otro lado. Lo que tenemos que hacer es simplemente ir a un lado hacia otro. Es un movimiento sencillo, la cabeza al frente y recuerden respirar por la nariz y botar por la boca. Podemos hacer tres series de 15 repeticiones en esta máquina o lo pueden hacer por tiempo, unos 5 minutos. Es importante que al bajarse de la máquina tengamos los mismos cuidados. Entonces lo que tenemos que hacer es primero, estabilizamos, nos quedamos de uno de los lados, bajamos uno de los brazos, nos agarramos el tubo, bajamos el otro brazo, nos bajamos la pierna del lado izquierdo, luego la pierna derecha y salimos de la máquina. Recuerden que al terminar su rutina de ejercicios es importante estirar. El estiramiento puede ser de unos 5 o 10 minutos y recordemos estirar de la cabeza a la punta de los pies. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por continuar con nosotros el día de hoy con la arquitecta María de los Ángeles Barahona, docente e investigadora en la carrera de arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, hablamos ya de vivienda y los aspectos que se tienen que contemplar para la salud. Y para el bienestar de las personas que la habitan, pero ahora hablemos del espacio de trabajo. A eso me refiero a mi escritorio, el cubículo, una bodega, una planta de producción de alimentos, o sea, tan diverso el espacio laboral. Pero, ¿qué se debe contemplar? ¿Son los mismos elementos? ¿Cómo no? Sí, son exactamente los mismos elementos, las mismas condiciones, las mismas necesidades, solo que en otro espacio. Y bueno, el espacio laboral muchas veces es nuestro segundo hogar. Entonces, se requiere también todas las estrategias de diseño que brinden ese bienestar para poder cumplir con los requerimientos laborales y también poder tener ese bienestar personal y grupal de las personas que trabajan, ya sea en una empresa pública, privada, en una fábrica, en lo que fuera. Por ejemplo, detalles como la iluminación. ¿Ese detalle se le presta más atención? Sí. La iluminación es muy importante, pero, bueno, en general es importante para todas las edificaciones. Hay algunos espacios laborales en edificaciones que tienen más requisitos de iluminación, por ejemplo, en escuelas o en oficinas, en hospitales, en este tipo de espacios, si se requiere una mejor iluminación y ventilación y ojalá que sea natural. Se diseña previendo, sobre todo en Costa Rica. Nosotros, los diseñadores, abogamos por la iluminación y la ventilación, el paso del aire natural para prevenir, por ejemplo, la contaminación a nivel ambiental, general. Todos esos elementos son muy importantes. A propósito de eso, ¿qué apunta, por ejemplo, el uso del aire acondicionado? ¿Eso es como un último recurso o siempre se considera? Bueno. O sea, ¿qué alternativas hay? Sí. ¿Verdad? Porque a muchas personas les enferma, más bien. ¿Cómo no? El aire acondicionado es, digamos, una herramienta que se utiliza ya cuando las estrategias de diseño naturales, pues, no funcionan. Y es primordial desarrollar estrategias de diseño naturales porque el aire acondicionado, pues, todos sabemos que puede traer enfermedades, puede producir alergias si no funciona bien. Los aparatos de aire acondicionado, pues, necesitan mucho mantenimiento, salen más caros, ¿verdad? Entonces, los arquitectos, las arquitectas abogamos por sistemas pasivos, que quiere decir el uso de la ventilación y la iluminación de los aspectos climatológicos naturales. Sí, eso, Prío. Bueno, quizá sea muy difícil cambiar un edificio, ¿verdad? O el lugar donde trabajo, día, sí es, ya es, pero ¿qué elementos podrían colocarse o qué podríamos acudir de manera accesible en cuanto a precio y en cuanto a disponibilidad para poder cambiar mi ambiente de trabajo a favor del bienestar? Bueno, eso es muy complejo. Habría que analizar y evaluar cada espacio con el cual estamos trabajando. Podrían hacer elementos externos e internos. Como te digo, pues, eso es muy complejo. Podríamos hablar, por ejemplo, de elementos constructivos, como aleros, como aspectos de diseño que nos permiten la entrada a nivel del cielo, de las cubiertas que nos permitan esa ventilación e iluminación pasiva. La utilización, la utilización de materiales que nos faciliten una buena acústica, ¿verdad? El uso del color, el uso de la textura, todos esos elementos son importantes. O sea, los que uno puede acudir. ¿Hay algún material que se debe evitar? Bueno, hay varios, hay varios, este, conocemos muy bien, por ejemplo, el uso del asbesto. Hoy en día no es recomendable. Hace varias décadas se utilizaba mucho en los techos, en la cubierta, pero hoy en día no se utiliza. Por ejemplo, en la universidad teníamos varios edificios, incluido el edificio de arquitectura que tenía cubiertas de asbesto. Entonces, todo eso se ha cambiado. Por ejemplo, el uso de la pintura que contiene plomo, también es importante no utilizar esos elementos porque puede traer efectos negativos y producir, por ejemplo, lo que llamamos el síndrome del edificio enfermo. Bueno, ya para ir cerrando, es importante contemplar las necesidades futuras que puedan tener las personas, la ley 7600, el tema de discapacidad. Nos queda apenas un minutito, pero no quisiera que dejáramos ese tema por fuera. Sí, es muy importante, es primordial, ¿verdad? Cumplir con todos los requisitos y lineamientos para hacer de la vida de todas las personas, no de unos pocos, pues una vida con bienestar e igualdad de oportunidades dentro del ambiente natural y construido. Sí, creo que más allá de pensar en específicamente la ley 7600, deberíamos de pensar en construir para todas y todos en cualquier condición. ¿Cómo no? Así tiene que ser. Bueno, y agradecerle su compañía y sus aportes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito, en esta media hora. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Y a ustedes allá en sus casas, muchísimas gracias por estar una vez más, Convivir Mejor. Les esperamos pronto. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.